Ahora vamos con la mandolina. Yo quiero que estudiemos con mayor detenimiento el punteo con el plectro. Ahorita lo que vamos a estudiar son puras cuerdas al aire para que desarrollemos la ubicación de las cuerdas. Es algo que se desarrolla entre más canciones nos aprendamos. Pero ahorita quiero que practiquen solamente el punteo con el plectro. Vamos a hacer varios compases tocando solamente negras en un compás de cuatro tiempos. El punteo va a ser abajo, arriba, abajo, arriba sin repetir. Siempre vamos a estar alternando. Fíjense bien va a ser. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tiene que estar así súper mecanizado para que siempre le demos a la cuerda que nosotros queremos y no le pasemos a dar así. Que es algo muy común cuando empezamos a tocar. Que todavía no sepamos bien dónde está cada cuerda y le demos a una cuerda que no queremos tocar. Ahora vamos a hacer corcheas. Es decir, vamos a meter dos notas en cada tiempo. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Vale? Igual tiene que estar ir hasta platicando así. Hasta platicando con otra persona Ustedes tienen que tener este movimiento bien mecanizado. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer tresillos. Un concepto que funciona muy bien para entender los tresillos es palabras de tres sílabas. En este caso vamos a utilizar la palabra plátano que tiene tres sílabas. Vamos a hacer el ritmo como si dijéramos plátano. ¿Sí? Plátano, plátano Plátano, plátano 1, 2, 3 1, 2, 3 Plátano, plátano Plátano, plátano ¿Sale? Fíjense bien es abajo, arriba, abajo Abajo, arriba, abajo Abajo, arriba, abajo Y si lo hago ya sin detener cada tresillo pues se va a estar repitiendo dos veces abajo. Fíjense bien. Abajo, arriba, abajo Abajo, abajo Arriba, abajo Abajo, abajo Arriba, abajo Así sucesivamente. Lo más importante es que siempre tengamos aquí en nuestra mente así la palabra de tres sílabas. Plátano, plátano Plátano, plátano Plátano, plátano Plátano, plátano ¿Sale? Vamos a recapitular desde donde empezamos. Primero, puras negras. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ahora vamos a prepararnos para hacer corcheas ¿Sale? Recuerden que las corcheas se agrupan de dos en dos es decir 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos preparando para hacer los tresillos Recuerden la palabra de tres sílabas Plátano Entonces cambiamos Plátano, 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 plátano Es decir, así Taca, 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 taca 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Sale? Y el movimiento del plectro va a ser Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Lo que me va a ayudar es siempre acentuar La primera nota de cada cuatro O sea 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 4 Y va a ser Así con el mismo truco para la memoria En vez de palabra de tres sílabas Va a ser palabra de cuatro sílabas Vamos a utilizar la de chocolate Así Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate ¿Sale? Ya para terminar este video Voy a hacerlo desde las negras Hasta las semicorcheas Y voy a utilizar una palabra fácil de recordar Que nos permita asociar el ritmo Para negras va a ser pan Así Pan, 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 pan Para corcheas va a ser pera Pera, 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 pera Para tres sílabas va a ser plátano Plátano, 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 plátano Y para semicorcheas chocolate Chocolate, 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 chocolate ¿Sale? Ya para terminar lo hago en la primera cuerda Entonces Pan, 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 pan Pera, 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 pera Plátano, 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 plátano Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Pan, pan, pan ¿Sale? Este ejercicio se los voy a pedir En cada una de las cuatro cuerdas ¿Sale? Primero Negras Corcheas Tresillos Y dieciseisagos Les voy a hacer llegar Una partitura Que les permita ver También este ejercicio Para que Sea más fácil estudiar en casa Bueno, pues muchas gracias